M.D.I.C. ha exigido al Gobierno este martes la puesta en marcha de un plan estratégico para el sector turístico. Lo ha hecho tras conocer los datos del INE sobre coyuntura turística hotelera, que ha señalado la formación localista, pone sobre la mesa que pese a que se incrementa el número de viajeros, las pernoctaciones siguen cayendo, provocando que la estancia media se derrumbe a los valores más bajos de los últimos dos años. El partido que lidera Fátima Hamed ha denunciado que el Gobierno de la ciudad continúa en la línea de una política falta de objetivos, proyectos y capacidad de atraer verdaderamente al turismo, y ha denunciado que los miembros del Gobierno se pasearan por Fitur, mientras que los datos ponen sobre la mesa que el sector turístico sigue hundiéndose poco a poco. Para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, el turismo debe ser uno de los pilares de la nueva economía de la ciudad, junto con las nuevas tecnologías, el comercio y la administración, por lo que es necesario un plan estratégico que permita definir el camino que se pretende seguir. Tal y como ha señalado desde la formación localista, para avanzar en materia turística es necesario arreglar la frontera. La intervención en el higopolio de las navieras y una promoción entre los agentes del sector que muevan el turismo.